Cuando volverás a mi lado vida mía, cuando devolverás a mi alma la alegría, y cuando darás a mi vida la ilusión de tenerte conmigo noche y día. Que no ves que tu ausencia me entristece, y feliz no más estoy contigo, que la vida sin ti no me parece cuando no te tengo, cuando no te tengo aquí conmigo. Quiero ya sentir que regresa la alegría, juntos tú y yo, la luz y la luz, cuando volverás amor, cuando estarás junto a mí, para ser feliz, siento que en mi soledad lo siento cuando vuelvas a mi lado soy sincero, te daré mi vida en mil pedazos, y dándote calor entre mis brazos, te diré mi amor, cuánto, cuánto te quiero. Quiero ya sentir que regresa la alegría, juntos tú y yo, la luz y la luz, cuando volverás amor, cuando estarás junto a mí, para ser feliz, siento que en mi soledad lo siento, me hace tanto mal, te quiero junto a mí. Quiero ya sentir que regresa la alegría, juntos tú y yo, la luz y 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 la luz. ¡Gracias! 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 Y entonces, te vas y te alejas para siempre de mi vida, sin importar aquel amor que nos tuvimos, sin importar las promesas, nuestros besos, las caricias y los momentos felices que vivimos. Y te vas, sin importar la nostalgia que invade nuestras vidas, sin saber cuál será el final de tu destino, ni la amargura que dejaste en mi camino. Te vas, ignorando mi corazón, que llorando de tristeza, se ha quedado sin ilusión en esta vida. ¡Gracias! 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 ausente, que no sucede pedazo de mi vida, que solo dejas, que solo dejas preguntas en mi mente. ¿Qué hiciste? ¿Comenta cómo? ¿Algo más? ¿Algo más que comentar? ¿No estás triste? ¿Cribo? ¿De verdad? ¿No? ¿No? El sol me dijo que tu amor era mi error, que no me has dado ni caricias ni calor, que solo has hecho más grande mi dolor. Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar, ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar. Sobre este viaje, te sentes bien porque te dio permiso el día de hoy. Tener que olvidarte me parece la mejor solución a nuestras vidas. No existen dudas, tal parece, que tu vida, que tu vida está hecha de mentiras. Por eso ahora que me he puesto a meditar, he decidido ya jamás volverte a amar. Y aunque sienta marchito el corazón, te tengo que olvidar, te tengo que olvidar. Hoy por ser tan tuyo no me vuelvo a preocupar, ni con tus besos yo me vuelvo a equivocar. Por Dios te juro que te tengo que olvidar. Te tengo que olvidar, pues tus caricias no tienen ya el calor. Y ya tus besos no tienen el sabor. Ya no existe el amor. Ya no existe el amor. No existe el amor. No existe el amor. Gracias por ver el video.